Saludos, bienvenidos a Campo Palentino. De nuevo con todos ustedes, en fin, ya ha llovido, ya ha escampado y volverá a llover, no lo sé, en eso estamos. Pero hoy queríamos contarles, aparte de muchas noticias en general, sobre todo aquella intervención que tuvieron los candidatos, esa presentación en Valladolid de candidatos de Castilla y León para las próximas elecciones a cámaras agrarias. Por lo tanto, estamos con don Haciano Lujo, presidente regional. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa convención? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, José María. La convención de candidatos de Asaja ya es la segunda vez que se realiza, en las anteriores elecciones también lo hicimos, y la idea que tiene Asaja en esa convención es presentar a la sociedad los 225 candidatos de las nueve provincias que optan a presidir y a ser cargos electos en las cámaras agrarias que se celebrarán el 2 de diciembre del 2012. Hombres y mujeres de todas las regiones y comarcas de nuestra comunidad, hombres y mujeres de todos los sectores agrícolas, principalmente gente joven, todos ellos que se montan en el tractor, que mantienen sus explotaciones ganaderas, queríamos poner en común lo que es nuestra principal baza para estas elecciones, que es hombres y mujeres dedicados a la agricultura y a la ganadería, que se sienten orgullosos de su profesión y de Asaja, y que van a hacer una labor por toda la comunidad de Castilla y León de manifestar a todos nuestros socios y simpatizantes esa buena labor para coincidir con ellos en el futuro de la agricultura y la ganadería para los próximos años. Bueno, muchas gracias don Aciano, porque a continuación luego te haremos algunas preguntas más, pero ahora vamos a hacer ese reportaje, se lo vamos a mostrar a todos ustedes, el que hicimos en Valladolid precisamente. La organización agraria Asaja presentó en Valladolid a sus candidatos a las elecciones agrarias, que se celebrarán en Castilla y León el próximo 2 de diciembre. En el acto estuvieron presentes, además de los líderes de Asaja de todas las provincias de la comunidad y en la región, el presidente regional de Asaja, don Aciano Dujo, y el presidente nacional de la organización, Pedro Barato. Ver a gente joven, nueva, y también a nuestros mayores y a los no menos jóvenes, con el ánimo que esta mañana está aquí, pues la verdad que uno se siente satisfecho. Y uno se siente satisfecho fundamentalmente porque en esta organización, con todos los problemas de crisis, con todos los problemas que hay, pues se sigue hacia adelante. Más de 100 personas trabajando, es el número de oficinas que acaba de decir hoy tristemente, y lo digo de verdad, no me alegro de que otras organizaciones, concretamente en mi comunidad autónoma, tengan que cerrar. Y cierran, pues por mala administración, porque los agricultores no le siguen, y por lo tanto no es una buena noticia esa. Pero, contraponiéndola en este caso con el acto que celebramos hoy, esta es una organización viva, dinámica, que nos la jugamos todos los días, y que, de luego, los que llevamos ya muchos años, no por llevar más años, tienen menos ilusión. Y que yo ayer estaba en esta comunidad autónoma, tuve que volver a mi provincia, a Ciudad Real, y esta mañana estoy aquí otra vez. Esto no cae en el cielo. Aquí hay una situación de compromiso con nuestra gente, y por lo tanto yo me siento muy satisfecho de cómo está funcionando Castilla y León desde el punto de vista de Asaja. Desde Asaja, Palencia, acudió una lista que se incluyen agricultores y ganaderos que representan a todos los sectores y todas las comarcas de la provincia. La candidatura está encabezada por Norato Meneses de Prado, agricultor de Villamuriel y secretario de Asaja, Palencia. Los números 2 y 3 son Alfonso Núñez y Mariano Santos, presidente y vicepresidente de Asaja, y el cuarto es Donaciano Dujo, presidente regional de la organización. La clave de estas elecciones es la representatividad, porque dependiendo de los resultados que obtenga Asaja y de la representatividad que obtenga Asaja, va a ser la capacidad que tengamos de opinar y de decidir en muchos foros. Y no es lo mismo que opine o decida Asaja que opinen o decidan otros, sino la clave la tenemos en las elecciones anteriores, que las otras organizaciones sacaron la bandera de la modulación, hicieron mucha demagogia con la modulación, nosotros nos opusimos desde un principio, y ahora los agricultores y ganaderos que están cobrando la PAD ven como un 10% de lo que cobra, se lo retraen y no sabemos a dónde va. Entonces es clave la representatividad que tengamos, porque ahí va a estar la capacidad que tengamos de opinar y de decidir en muchos foros. También no cabe duda que en este momento la agricultura, el modelo de agricultura que quiere Asaja, si responde un poco a lo que está ocurriendo con la PAD. Mira, nosotros en el modelo de agricultura que queremos lo tenemos clarísimo, queremos un modelo sobre todo profesional y un modelo productivo, queremos que nuestros agricultores sean profesionales, ya no solo ATPs, queremos ATPs y además profesionales, porque hay muchos ATPs y algunos son dirigentes de otras organizaciones que a lo que se dedican es a cazar primas, nosotros queremos ATPs profesionales y productivos, porque si no hay una agricultura productiva y no se genera dinero en el medio rural, se acabó. Hay que ser una agricultura productiva para que esos agricultores encima reinviertan su dinero en el medio rural y no hay mejor manera de hacer desarrollo rural que ese. Una agricultura profesional y productiva. También lleváis jóvenes, como vosotros tenéis el apoyo de la juventud tan importante, este año estamos viendo cómo se han incorporado muchos jóvenes a la empresa agraria, ¿podemos hablar un poco con optimismo o con cierto optimismo de la profesión? Sí, yo creo que en estos momentos de crisis se está poniendo mucha gente en su sitio, y mucha gente está viendo en la agricultura y en la ganadería, aunque está mal, sobre todo la ganadería, está viendo una salida digna. Aquí desde Asaja estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Ahora mismo prácticamente los únicos cursos de incorporación que hay en la provincia de Palencia les estamos haciendo desde Asaja, porque ahora mismo la administración no está financiando estos cursos y les estamos financiando con nuestros fondos propios. Y nosotros creemos que es clave que un joven que se va a incorporar no se puede quedar sin hacer el curso de incorporación. Nosotros en eso lo tenemos clarísimo. Creemos que son el futuro y que hay que hacer un esfuerzo para seguir incorporando jóvenes al sector, porque si no es el sector, se acaba. La del 2 de diciembre será la cuarta convocatoria de elecciones sindicales en el campo de Castilla y León. Asaja, como organización agraria más representativa de la comunidad autónoma, confía en que este nuevo proceso democrático permita abrir un debate sobre el futuro del sector, en un momento clave, en el que se está replanteando el sistema productivo auspiciado por la paz y también en un momento crítico para muchos ganaderos que ven peligrar su continuidad. En el encuentro también se habló sobre el papel que deben asumir las organizaciones agrarias en este contexto, del doble compromiso que tienen con sus socios, articular la reivindicación, ejerciendo con independencia su papel crítico y la defensa del sector y ofrecer información y servicios para los agricultores y ganaderos. Dos puntos en los que Asaja es y quiere seguir siendo referente. Hace cinco años estábamos más o menos en estas fechas, en este mismo lugar. Escogimos aquellas elecciones con toda ilusión del mundo, con las ganas de trabajar, con las ganas de defender lo que son los problemas del campo de esta región. Volvemos cinco años después. Desde luego, el resultado que Asaja obtuvo en aquellas elecciones, siendo la organización mayoritaria, ha posibilitado en Castilla y León y a nivel nacional, con nuestra organización a nivel nacional, luchar de manera decidida, de manera reivindicativa, de manera formativa por tantos problemas como ha habido. No son los mismos en estos momentos que los que había hace cinco años. La situación de crisis que vive Europa, que vive España y que vive Castilla y León propicia en estos momentos que tenga que haber organizaciones más fuertes para defender verdaderamente los problemas de este sector. En estos momentos, además, estamos en la defensa de una política agraria comunitaria que se está debatiendo en Europa. Y estamos, como no puede ser de otra manera, defendiendo el valor de los productos agrícolas y ganaderos. Tres pilares claros para la profesionalidad de Asaja. Los precios, el presupuesto y la política agraria comunitaria. Tres pilares que van a defender, como digo, profesionales netamente de la agricultura y la ganadería, que son nuestros candidatos. Y lo van a defender, como saben, lo van a defender mirándose a su bolsillo. Mirando el bolsillo del resto de compañeros, del resto de agricultores y ganaderos. Porque, desde luego, si algo nos diferencia del resto de organizaciones, es que nosotros sí somos profesionales al 100%, que nosotros sí nos jugamos nuestro dinero y entendemos la agricultura y la ganadería como autónomos, como pequeños empresarios del mundo rural, y que lo defendemos con profesionalidad e independencia. Y para eso, desde luego, hemos conformado las nueve candidaturas en las nueve provincias con el ánimo de seguir luchando y defender. Y con el ánimo y la certidumbre clara de que vamos a ser la opción más elegida por los agricultores y ganaderos de esta comunidad. Asaja considera que estas elecciones son, sobre todo, un proceso democrático para medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. Y, por tanto, no las centrará en los cabezas de lista como candidatos, sino en la organización. Una organización que pretende transmitir sus principios y valores, que tiene como eje la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos profesionales, reclamando precios dignos por los productos, ayudas compensatorias con prioridad para el agricultor a título principal y un medio rural en el que se den unas condiciones de calidad de vida equiparables a las de los grandes núcleos de población. Estas elecciones llegan en un momento en el que las distintas administraciones han recortado los presupuestos agrarios y, por tanto, han suprimido importantes líneas de ayuda. Llegan en un momento de fuerte crisis en el sector de la producción de leche. Llegan en plena incertidumbre sobre el futuro del sector remolachero azucarero y en medio de una larga y compleja negociación europea que definirá la nueva política agraria común para el periodo 2014 a 2020. Dada la complicada situación financiera que están atravesando las cámaras agrarias en la comunidad, debido a la reducción drástica de la financiación que venía destinando la Junta de Castilla y León para su funcionamiento, Asaja ha propuesto en el Consejo Regional Agrario de Castilla y León que la mitad de la ayuda directa que en 2013 la Consejería otorga a las organizaciones agrarias se destine a sufragar a estas entidades, protegiendo así íntegro su patrimonio y permitiendo que sigan prestando servicio de los agricultores y ganaderos. La partida presupuestaria que ha previsto la Consejería de Agricultura y Ganadería para 2013 como ayuda directa a las organizaciones profesionales agrarias es de 880.000 euros que se distribuyen entre las cuatro organizaciones reconocidas en el territorio regional de acuerdo a su representatividad marcada legalmente por los votos recibidos en elecciones agrarias. Por tanto, la propuesta de Asaja es que el 50% de dicha ayuda, es decir, 440.000 euros, se destinen a financiar las cámaras confiando en que lo antes posible la Junta de Castilla y León vuelva a asumir sus responsabilidades en la financiación de estas entidades de servicio a los agricultores y ganaderos. El presupuesto de la Consejería ha bajado una barbaridad. En los últimos cinco años, lo que son las inversiones reales, el presupuesto que va directamente a agricultores y ganaderos ronda de bajada al 50%. Eso lo hemos calificado de insuficiente y desolador para el campo de Castilla y León. Todavía es mucho más el porcentaje de bajada en las cámaras agrarias. De un presupuesto de 2.500.000 euros ha bajado a 770.000 euros. Eso las ha hecho prácticamente imposible de funcionar con las reglas del juego que se tienen, con los trabajadores que tienen las cámaras agrarias para atender a las juntas agropecuarias locales, con el propio funcionamiento de las mismas. Por eso, Asaja, que ha criticado esta bajada duramente hasta presionar a la Consejería con la dimisión de sus miembros, en estos momentos pide dos cosas. Uno, que se cambie la norma de las cámaras agrarias para que éstas puedan tener ingresos por las funciones que realizan. Y dos, Yenis Tremi, como caso excepcional para el año 2013, de la subvención directa que las organizaciones agrarias tenemos por ley 880.000 euros en todo Castilla y León, lo que Asaja propone es destinar el 50% de esta subvención al presupuesto de las cámaras agrarias, para que así, en este año excepcional, y hasta que se cambie esta ley, se pueda funcionar con dignidad y dar el servicio a las juntas agropecuarias locales y a los agricultores. Es una muestra más del empeño, del cariño y de la dedicación que Asaja tiene a las cámaras agrarias, que destinaría su 50% del presupuesto al presupuesto de las cámaras agrarias. Esta petición ha sido rechazada por el resto de organizaciones agrarias y aquí se ve claramente qué organización es la que apoya a las cámaras agrarias y qué organización es la que están haciendo demagogia, mintiendo, engañando a los agricultores y se han quedado en las cámaras haciendo el caldo gordo a la Consejería de Agricultura en estos momentos de una situación precaria económica de las cámaras agrarias. La apuesta de Asaja por las cámaras agrarias ha sido decidida desde siempre y la participación de nuestra organización fue definitiva para sacar adelante en 1995 la Ley de Cámaras Agrarias de Castilla y León cuando otros no confiaban en su futuro. Asaja siempre ha tenido claro el noble papel de estas entidades de derecho público, prestar un servicio eficaz a las juntas agropecuarias locales, atendiendo por tanto a los intereses de los agricultores y ganaderos de las nueve provincias de Castilla y León y segundo, mantener su patrimonio tanto a nivel municipal como provincial. Ante la convocatoria de las elecciones a cámaras agrarias para el próximo 2 de diciembre, Asaja, como organización mayoritaria en esta comunidad autónoma, se presenta con el fin claro de seguir manteniendo la confianza del sector, defender con la máxima fuerza posible, presentar los intereses de los agricultores y ganaderos y, lógicamente, para ostentar los cargos que se deriven del respaldo que nos otorgan en las elecciones los profesionales del campo. Por lo tanto, todos los candidatos de Asaja a las elecciones 2012 a cámaras agrarias tomarán posesión en sus respectivos plenos provinciales y allí donde Asaja sea la organización mayoritaria, se asumirá la presidencia de las cámaras. La organización agraria Asaja ha manifestado su rotunda oposición al proyecto de Real Decreto por el que se pondrá en marcha una ayuda excepcional al sector lácteo por importe global de 30 millones de euros, cantidad prometida por el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. El texto, sometido por el Ministerio a la consulta de las organizaciones agrarias, al limitar las ayudas a los 305.000 kilos de cupo, prima, sobre todo, al modelo ganadero de la cornisa cantábrica y no al de Castilla y León, con explotaciones mejor dimensionadas. Pero lo más grave, en opinión de Asaja, es que contempla a las sociedades, fórmula a la que se acoge el 32% de las ganaderías de la comunidad autónoma, como si fueran una persona física, cuando lo lógico es que esa cantidad de 305.000 se computase por cada miembro de la sociedad que ejerce la actividad de forma profesional, criterio que siempre se ha utilizado en otros repartos anteriores de ayudas o de derechos de producción. Lo primero que Asaja ha manifestado a estas ayudas es que son insuficientes. 30 millones de euros para toda España, con la situación de crisis que está viviendo, es insuficiente la partida. Pero tampoco nos gusta el criterio de reparto que se hace porque perjudica a las explotaciones más viables, más productivas y que más se han invertido en Palencia y en Castilla y León. El tope de las ayudas es para las explotaciones con una media inferior a 305.000 kilos. La media de las explotaciones en Palencia y en Castilla y León pasa a los 400.000 kilos. Quiere decir que estas explotaciones no van a tener derecho a ayuda o van a cobrar muy poco por ello. No se puede legislar perjudicando justo a los agricultores, en este caso a los ganaderos lácteos, más productivos que más invertidos y que peor lo están pasando. Por eso, desde Asaja pedimos que se trate con mejor criterio precisamente a quien más lo necesita, que son nuestras explotaciones ganaderas más productivas. Más del 60% de la leche que se produce en Castilla y León es de granjas gestionadas bajo diversas fórmulas de estructuras societarias, que por lo general agrupan a varios miembros de la familia cotizantes a la seguridad social y por tanto ganaderos a título principal. Si el decreto se publica en los términos en los que se ha presentado al sector, se estará cometiendo un agravio con Castilla y León, una de las regiones que más esfuerzos ha hecho para tener una ganadería de leche moderna y competitiva y se está cometiendo una gran injusticia con los ganaderos que se han unido para compartir el trabajo y los medios de producción, abaratando costes y siendo más eficientes en la producción de leche. Asaja pone en marcha una iniciativa solidaria cuyo objetivo es conseguir alimentos a beneficio del Banco de Alimentos de Palencia. A través de esta iniciativa, Asaja pide la colaboración de los productores palentinos mediante la aportación de los productos que puedan donar ante la necesidad creciente del Banco de Alimentos en unos momentos en que crece por días el número de familias con necesidades. Queríamos hacer un reconocimiento a la labor del Banco de Alimentos en Palencia. Es encomiable el trabajo que viene realizando en unos momentos en que la sociedad palentina tantas necesidades tiene. Desde aquí queremos animar a los agricultores y ganaderos a que en medida de sus posibilidades colaboren. Desde Asaja estaríamos encantados de centralizar entregas de productos que sabemos que nuestros cultivadores en algún momento dado y también nuestros ganaderos pueden llegar a ofrecer siendo solidarios con una sociedad que en este momento tiene muchas necesidades. El sector agrícola de la provincia de Palencia se encuentra en plena cementera de cereal pero las últimas lluvias caídas han provocado un retraso en las labores realizadas por los agricultores que les impiden entrar en las tierras aradas salvo los profesionales que realizan la siembra directa que están inmersos en plenos trabajos. Las previsiones indican lluvias en esta semana por lo que el retraso se puede acumular aún más porque la mayoría de las tierras permanecen embarradas y los tractores y la maquinaria no pueden ejercer sus labores. La campaña de sementera se prolongará hasta finales del mes de noviembre aunque depende en gran medida de las precipitaciones. El agua siempre se ha bienvenido, lo que pasa es que está retrasando las labores propias como es la sementera. Creemos que lo que ha sido la sementera que se hace con siembra directa yo diría que va muy adelantada, se han hecho muy bien las labores, bueno, muy bien como siempre las hacen nuestros agricultores y ganaderos, no cabe duda, pero vamos, estamos a primeros de noviembre y el mes de noviembre siempre ha sido un buen mes para las labores. El trigo prácticamente yo diría que ya está sembrado y ahora ya pues lo que son cebadas tanto de seis como de dos carreras. No ha servido sin embargo para llenar los embalses porque todavía es pronto para eso. Hombre, es muy pronto y lo que está claro es que el agua pues ha venido muy a tiempo, ahora tenemos una buena otoñada también para nuestros ganaderos y no cabe duda que van, pues como se dicen por nuestra zona, los cauces vuelven a sus carriles. Entonces lo que está claro es que pues animar a nuestros agricultores a que sigan, a que sigan haciendo las labores propias, los ganaderos a lo suyo y animarles a que el día dos tenemos un, con las unas y nuestra presencia tiene que ser masiva porque nos jugamos el prestigio de Asaja. En cuanto a los embalses se encuentran al 14% de su capacidad frente al 19% del año pasado. Un porcentaje inferior al de la media de los últimos años que se sitúa alrededor del 30,8%. Ya está abierto el plazo para solicitar la cesión de derechos de pago único. En concreto, las cesiones que tienen marcado como plazo el mes de marzo son la compraventa o cesión definitiva de derechos sin tierra a un agricultor no profesional y la compraventa o cesión definitiva de derechos sin tierra a un agricultor profesional. Por el contrario, tienen abierto el plazo hasta el 30 de abril a aquellas cesiones que hacen referencia a cambio de la titularidad. En un año más se ha abierto el plazo para las cesiones de derechos, se inicia el día 1 de noviembre y de forma general finaliza el 19 de marzo, salvo los casos de herencias, fusiones y excisiones que se podrían prorrogar hasta el 30 de abril el plazo para realizar estas cesiones. Es bueno que recordemos los peajes, las pérdidas de derechos como consecuencia de la transmisión que se ven afectados según el tipo de transmisión que se realice y en la mayoría de los casos va a ser un 0% cuando es herencia, herencia anticipada, arrendamiento de tierras con derechos, cancelación anticipada de un contrato de arrendamiento con derechos, cambio de denominación, fusiones, excisiones. En esos casos o la venta de derechos a un agricultor que inicia la actividad no se aplica ningún tipo de peaje. El resto de los casos es un 3% y los que más gravamen lleva son aquellos agricultores que no son profesionales y compran derechos de pago único que no van ligados a la tierra, que en este caso se les aplica un peaje del 30%. Para cada uno de los casos hay que presentar una determinada documentación que viene poniéndose en contacto con nosotros en las oficinas o con la información que les hemos proporcionado en nuestro periódico, pues la pueden obtener. Y vamos ya con los precios agrarios en Palencia. Dejando atrás un mercado de cereales con escasas operaciones, iniciamos el mes de noviembre con ligeras subidas en los precios. Aunque con carácter general las tendencias de precios están gobernadas por mercados internacionales, también están sujetos a variaciones locales en ofertas o demandas de determinados tipos de cereales en las lonjas. En el ovino de carne, repetición de precios de pasadas semanas con muy poco negocio de lechazos por la programación de la paridera en torno al mes de diciembre. El lechazo de indicación geográfica protegida de Castilla y León se cotiza en torno a los 6-15 euros kilo vivo. En los mercados tradicionales, los lechazos de más de 11 kilos de peso en vivo se cotizaron entre 5,10 y 5 a 35 euros al kilo según calidad. El cordero pesado y sinipesado se sitúa del orden de los 77,50 euros unidad para sacrificio. Las ovejas para carne desde 7 hasta 25 euros unidad, dependiendo de edad y calidad de las mismas. Y ovejas para vida entre 49 y 60 euros unidad. En la carne de vacuno, en estas semanas, no se han producido cambios sustanciales. Las lonjas locales no presentan animación y el consumo interior disminuye notablemente tanto las compras de restaurantes como las domésticas. El mercado de vida de terneros permanece bajo. Llegamos al final de este programa en el cual hemos tratado de informarles sobre todos estos temas que están ahí ya en las cámaras agrarias. Estamos en el mes de noviembre y antes tenemos que hablar de lo que ocurrió en el mes de octubre. Y ahí nuestro meteorólogo particular, bienvenido a Campo Palentino. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, muy bien, gracias. Bueno, Mariano, pues el mes de octubre parece ser que ha sido con un comportamiento bastante normal. Bueno, yo creo que el mes de octubre ha tenido un buen comportamiento porque han llovido lo suficiente para hacer las labores ya agrícolas y también hemos tenido unas buenas temperaturas. Hemos comenzado los 10 primeros días de octubre con unas temperaturas muy agradables que ha sido cuando hemos disfrutado un poco del veranillo de San Miguel, ya que los últimos días de septiembre estuvieron un poco más frescos. Las precipitaciones que han alcanzado los 70 litros están dentro de lo normal o un poco por encima de lo normal de un mes de octubre. Por lo cual, como digo, las labores del campo, pues yo creo que los agricultores en este aspecto pueden estar satisfechos porque se ha podido asembrar lo que se ha podido con dificultad porque ha llovido casi todos los días. Pero si ahora sí tenemos unos días que las precipitaciones no se registran, pues habrá tiempo para asembrar suficiente. También hay que destacar que las primeras heladas del año agrícola han sido los tres días últimos del mes que han oscilado entre 1 y 2 grados bajo cero. Eso así a grandes rasgos es lo que ha sido un mes de octubre. Bueno, pues decimos que es un mes que no ha ocurrido grandes cosas ni grandes catástrofes como en otros sitios. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, tampoco ha habido vientos huracanados de mucha fuerza ni nada que haya registrado en Carranovo. No, los vientos han sido normales también en un mes de octubre y como comenzó a llover incidiendo con la entrada de la luna del mes de octubre, pues es de esperar que ahora haya también algún movimiento a partir del mitad mes que es cuando vuelve a entrar otra la luna de noviembre. Aunque no creemos mucho en lo de las lunas, pero como decía uno, por si acaso, no sea que llueva todavía, ¿no? Pero tenemos algún refrán también que podemos referir al mes pasado y a cualquiera de estos porque siempre estás ahí dispuesto. Hay uno que dice que de duelo se cubre quien no sembró en octubre, aunque lo aconsejable de lo sucesivo es sembrar en octubre. Dicen que el trigo, ¿no?, que sería lo más importante, sembrar al principio en polvo y la cebada en lodo, dice el refrán. Sí, también hay otro refrán muy parecido a eso, sí, exactamente. Bueno, Mariano, nosotros nos vamos porque ya hemos terminado este programa y nos despedimos hasta el próximo que estaremos aquí con todos ustedes en la cita contándoles más cosas del campo, de la agricultura, de la ganadería, de todo lo que preocupa a nuestras gentes. ¡Gracias! ¡Gracias!